Baby Shark Brooklyn Bebe, ding Tiburón, bebe, duru, duru ¿Ah? ¿Qué es esto? Oh, ¿esto será de lo que estaba hablando mamá? ¿Computadora de codificación? Todavía se está arreglando, así que no la abras, tiburón mamá ¿Que no la abra? Ok, mami, te voy a hacer caso Pero, ¿por qué no la puedo abrir? ¿La abro solo una vez? ¿No estaría bien solo echar un vistazo? ¿Solo un vistazo? ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Tiburón bebe! ¡Estoy aquí! ¿A dónde fuiste? Creí que querías jugar conmigo ¿Qué es esto? Pinkfong, por aquí ¿Computadora de codificación de tiburón bebé? ¡Por aquí! ¡Mira la computadora! ¡Tiburón bebé! ¿Qué estás haciendo ahí? Pinkfong, no puedo salir de la computadora ¡Tiburón bebé está atrapado en la computadora! ¿No hiciste caso a mi nota y abriste la computadora? ¡Oh no, estás atrapado! A tu izquierda hay una puerta Primero, entra a la habitación y ayuda a la patrulla Después, la patrulla te enseñará cómo salir de ahí Por favor, asegúrate de salir de ahí ¡Está bien, tiburón bebé! ¡Te ayudaré! ¡Vamos primero a la izquierda! Ok, me moveré a la izquierda ¡Mira! ¡Es una puerta! ¡Sí! Y hay un letrero en frente de la puerta ¡Así es! ¡Es la imagen de una patrulla! La carta habla de ayudar a la patrulla Primero, vamos adentro Ok Hola, patrulla ¿Dónde estamos? Oh, hola, tiburón bebé Debo atrapar a ese ladrón Pero no puedo porque no hay vía ¡Ajá! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes programar la vía para poder atrapar al ladrón? ¿Quieres que programe la vía? Oh, tiburón bebé Abajo hay unos bloques que se pueden poner en la vía Creo que los podemos usar para hacer el camino ¡Ajá! Ok Entonces, trabajemos juntos para hacer la vía Mmm... Primero Creo que tenemos que avanzar un espacio Ok, tiburón bebé Usaré el ratón para poner el bloque cuadrado en el primer espacio Mmm... 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 Debemos avanzar otra vez Pero no hay bloques para poner ahí Por ahora, movámonos hacia abajo Solo queda un triángulo que va hacia abajo Y un triángulo que va hacia arriba Mmm... Así es, Pinkfong Como no podemos ir hacia abajo Pongamos un bloque que vaya hacia arriba Finalmente, si ponemos un triángulo que va hacia abajo ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Detente ahí, ladrón! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Gracias a ti! ¡Atrapamos al ladrón! ¡Jeje, con mucho gusto! Me estaba preguntando ¿Sabes cómo salir de esta computadora? ¡Tiburón bebé! ¡Estás atrapado en la computadora! ¡Claro! Toma la vía a la izquierda Hasta que veas una puerta Cuando abras la puerta Vas a encontrar un cofre del tesoro Adentro hay una clave para salir de la computadora ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Pinkfong! ¿Qué es esto? Me dijeron que encontraría una puerta Si iba a la izquierda La vía está bloqueada por estas burbujas Pinkfong ¿Qué pasa si me convierto en una burbuja Y me quedo atrapado aquí para siempre? Estoy asustado No te preocupes, tiburón bebé Estarás bien Pensaré en una solución ¿Qué es eso? ¿El alfabeto? Me pregunto si las burbujas explotarán Cuando presione las letras de mi teclado Pinkfong Creo que estás en lo correcto Presionan las letras de tu teclado Ok, tiburón bebé S D F Q Lo logramos Gracias, Pinkfong La encontramos La encontramos Encontramos la segunda puerta Entremos Tiburón bebé Llegaré a casa en cinco minutos Compré deliciosos bollos de almejas Comámoslos juntos Oh 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 no Tiburón mamá Llegará en cinco minutos Ah ¿Cinco minutos? Apresurémonos Pinkfong Ve un cofre del tesoro por allá Creo que podemos escapar Así es, tiburón bebé Pero no hay camino que lleve al cofre del tesoro Debemos crear el camino ¿Qué tal si codificamos el camino juntos? Suena genial Movámonos a la derecha Ahora ¿Vamos a la derecha otra vez? No, tiburón bebé Si giramos a la derecha Hay un callejón sin salida Debes moverte hacia arriba Mmm Eso es, Pinkfong Ahora Movámonos a la derecha una vez Mmm Creo que debemos movernos una vez a la derecha Y después hacia abajo Oh Así es Entonces el siguiente es a la derecha Sí ¡Tenemos la contraseña! ¡Tiburón bebé! ¡Llegó mamá! ¿Te divertiste con Pinkfong? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá está aquí! ¡Debes escapar ya! ¡Ah! ¡Tiburón bebé! ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Hola Pinkfong! ¡También estás aquí! ¡Te he estado llamando! ¿No me escuchaste? ¡No me escuchaste! ¡Me estaba divirtiendo tanto que no te escuché! ¡Hola tiburón mamá! ¡Hola Pinkfong! ¿Ya comiste? Traje unos bollos de almejas ¡Vamos a la cocina a comer! ¡Un momento! Ustedes dos no abrieron la computadora, ¿cierto? ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Claro que no! ¡La nota decía que no la abriera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! Si la abres, podrías estar en un gran problema! ¡Mami! ¿Cuándo estará arreglada la computadora? ¡Ya la quiero usar! ¡Oh! ¡Estará lista pronto! ¡Tiene muchos juegos divertidos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ok! ¡Eso estuvo! ¡Estoy ansioso por probar los juegos! ¡Pingfong! ¡Los jugaremos juntos! ¡Ok! ¿Computadora de codificación de tiburón bebé? ¡Oh! ¡Hasta el nombre es emocionante! ¡Todo de punto! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! ¡Espera un minuto! ¡Detente! ¡Oh, oh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sí! Reglas para usar el smartphone ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Aprendámoslas con Tiburón de Té! ¡Sí! Me gusta ver videos Es tan entretenido Me acuesto ¡Qué cómodo! ¡Oh, es perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Cuando uses Un smartphone Siéntate bien No te acuestes Siéntate Aleja la pantalla ¡Sí! Cuando use Un smartphone Me sentaré bien No lo voy a mirar Tan de cerca ¡Sí, sí, lo entendí! ¡Bien! Tu, tu, tú, 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 túrú, tú Sigdemont Reglas para usar el smartphone Tu, tu, tú, 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 tú ¡Aprendámoslas con Tiburón de Té! ¡Sí! Me gusta ver videos. Es tan entretenido. Apago las luces, me cubro bien. Es perfecto. ¡No! Cuando uses un smartphone, enciende la luz. No en la oscuridad, ni tan tarde. No lo uses demasiado. ¡Sí! Cuando use un smartphone, encenderé la luz. No en la oscuridad, ni tan tarde. Sí, sí, lo entendí. ¡Bien! Tu-tu-tu-ru-tu-ru-ru-ru-ru. ¡Sí! Reglas para usar el smartphone. Tu-tu-tu-ru-tu-ru-ru-ru. ¡Aprendámoslas con Tiburón Bebé! ¡Sí! Me gusta ver videos. No quiero parar. No voy a escuchar a mis papás. Todo el día bailaré. ¡No! Cuando uses un smartphone, escucha a tus papás. Cuando digan basta, haz otra cosa. Eso es muy bien. ¡Sí! ¿Puedes prometerlo? ¡Sí, lo prometo! ¡Hicimos una promesa! ¡Sí, lo prometo! ¡Bien! Tu 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 ru tu ru 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 ¡Sí! Reglas para usar el smartphone Tu 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 ru tu ru 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 ¡Aprendámoslas con Tiburón Bebé! ¡Sí! Tu 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 ru tu ru 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 ¡Sí! Reglas para usar el smartphone Tu 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 ru tu ru 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 ¡Aprendámoslas con Tiburón Bebé! ¡Sí! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube